Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Gracias a toda la gente bonita que está pendiente de TVGAPI. Yo soy Mayra Galván. Le agradezco por acompañarnos. Y por supuesto, espero que se quede con nosotros a conocer información más importante para el día de hoy. También recuerde que debe tomar agua Bonafont porque agua Bonafont es fuente de salud. Vamos a iniciar. Recuerda en Televisa y High Five crear nuevo canal de videos. Invierte Secretaría de Comunicaciones y Transporte 353.8 millones de pesos en obras de mantenimiento en Chiapas. En Reynosa crean programa Paz para ayudar a la mujer. Y en los espectáculos celebra Angelina Jolie su cumpleaños 34 con nueva película. Esta información y mucho más, por supuesto, aquí en su noticiero en línea. Acompáñanos. Para iniciar con la información, le comento que con el propósito de capitalizar la acelerada expansión de usuarios de internet en América Latina, Grupo Televisa y el portal de entretenimiento social High Five firmaron un acuerdo comercial. Los usuarios de High Five podrán acceder al acervo de videos de larga y corta duración de Televisa. Además de que esta última empresa representará el inventario publicitario en internet del portal de entretenimiento social en América Latina. Sin embargo, no estará disponible para usuarios en los Estados Unidos. Y miren, más información, el Ejército y la Policía Federal extendieron revisiones a corporaciones policiacas de Santa Catarina, García y Salinas Victoria, en Nuevo León. Esto como parte de un operativo para detectar a elementos relacionados con la delincuencia organizada. La presencia militar de agentes federales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones han recorrido hasta hoy, además, las dependencias de seguridad pública de esta ciudad y de los municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Juárez, en donde han detenido a 58 efectivos. Y miren, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció una inversión de 353.8 millones de pesos para obras de mantenimiento, reconstrucción de tramos, carreteros y puentes en el estado de Chiapas. El funcionario expuso que los trabajos de mantenimiento arrancaron con toda oportunidad y se llevan al cabo en forma constante durante todo el año, mientras que las obras mayores de conservación periódica y reconstrucción registran un 50% de avance. Ahora que por otra parte, los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Aviaxa podrán canjear sus boletos con la aerolínea Volaris a partir de este día hasta el 17 de junio, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Detalló que los usuarios de Aviaxa podrán hacer el canje para volar el mismo día de la fecha de su boleto original, presentando las dos horas antes del vuelo en los mostradores de venta en los 21 aeropuertos donde llega Volaris. El director de Volaris, Enrique Beltranena, puntualizó que dichas acciones estarán sujetas a disponibilidad de asiento y los usuarios tendrán que demostrar que tenían boletos comprados con Aviaxa a partir del día 3 de junio al 17 de junio del presente año. Y mire, Cruz López Aguilar, secretario general de la CNC, comenta algo que no es novedad, dice que los mexicanos estamos siendo muy afectados con la crisis económica y que a esto se le agrega el aumento en los precios, sobre todo en las regiones marginadas. Nosotros estamos siendo afectados de una manera importante porque la crisis económica, sobre todo en los Estados Unidos, donde tenemos una gran cantidad de compañeros nuestros, una parte de ellos está regresando a las comunidades, entonces lógicamente vienen a competir con los que ya están en la presión de los recursos naturales, pero también en el empleo. Y mire, José Luis Cortés, presidente nacional agropecuario, dice que el sector agropecuario es el único que puede tener crecimiento positivo, pero también comenta que este es un sector muy apegado a las tomas de decisión de políticas públicas y por eso se tienen que tomar las decisiones adecuadas. Vamos a escucharlo. El sector agropecuario es el único sector que puede tener crecimiento positivo este año. El primer trimestre del año la economía cayó en menos 8.2, 8.4 y el sector agropecuario creció en 1.4%. Y mire, Rebeca Rodríguez Gómez, presidenta del Centro de Estudios Fronterizos, dice que se va a llevar a cabo el programa Paz, programa Asistencia Psicológica, con la finalidad de dar ayuda a la mujer. La ventaja es que va a ser gratuito. Que se va a llevar a cabo el programa de Paz, que le pusimos que significa programa de asistencia psicológica. Víctor de León, secretario agropecuario del Estado, habla del respaldo que da el gobierno del Estado a los productores agropecuarios. Por supuesto, el gobierno del Estado a Tamaulipas, hemos venido trabajando de manera muy coordinada entre todos para poder hacerle llegar mayores recursos a los productores tamolipecos. Algo que no podemos perder de vista es que Tamaulipas en este 2009, por tercer año consecutivo, es el Estado que más recursos se puede aplicar en su campo. Traemos un presupuesto inicial de manera conveniente de Federación y Estado del orden de los 3.800 pesos. Y en los espectáculos, la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien se recupera de una lesión que sufrió en la cabeza durante la filmación de Salt, cumple hoy 34 años de edad como la más elegante del pasado festival de cine de Cannes. Mientras rodaba una escena de su nueva película en Long Island, Nueva York, Jolie sufrió una herida en la cabeza con un objeto que le cayó en la cara, por lo que tuvo que ser llevada al hospital. De donde horas más tarde fue dada de alta para reincorporarse al filme dirigido por Philip Noyce. En este largometraje, Angelina interpreta a un agente de la CIA acusada por un desertor a ser una espía rusa con planes de asesinar al presidente de los Estados Unidos, por lo que decide escapar mientras trata de demostrar su inocencia. Hasta aquí con la información que tenga un excelente día. Yo soy Mayra Galván, me despido, pero lo espero el día de mañana. Gracias por ver el video.